En pleno Centro Histórico Habanero se puede visitar desde este jueves y hasta la primera quincena de junio una exposición llena de símbolos, calidez y luz. Degustación, fruto creativo de una de las artistas más consagradas de la Mayor de las Antillas, Marta Jiménez, hace honor a la feminidad, a la familia y el amor. Son obras que llegan para inundar esta galería de color, de dulzura, de una sensibilidad que la caracteriza. Obras con una fuerte carga onírica, surrealista. Me atrevo a decir que de una visualidad irracional, aparentemente ingenua, aparentemente porque siempre lleva inmersos mensajes muy profundos, muy actuales y muy necesarios. Esta la veo muy subgénere. No había trabajado una exposición de la cerámica en espacios bidimensionales en este formato. Es decir, he trabajado en murales, en algo, pero esta exposición es primera vez. En su obra, Marta Jiménez refleja sus realidades a través de símbolos que se han convertido en íconos distintivos de la plástica cubana. Estos logran trasladar al espectador a un universo visual totalmente suyo. Me encantan los símbolos. Me gusta mucho la luz. Creo que la luz es lo máximo para la vida. Si no hay luz, no hay vida. Ahí tengo mucho el quinqué, la cabra, el pez, que no me falta porque yo soy pixi, por eso es mucho, me gusta mucho la máquina de coser porque es mi mamá y la rueda. Bueno, porque me encanta el ciclo y la rueda, no solamente la bicicleta. Es que me gusta la rueda para componer. La obra de Marta es profunda porque, como tú ves aquí, hay óleo, hay cerámica, hay dibujo y cada vez que tú como artista puedes ampliar en diferentes técnicas, tú amplías la obra tuya, la haces grande. Yo siempre he pensado de que Picasso es un gran artista porque trabajó mucho, porque fortaleció su obra haciendo escultura, haciendo dibujo, haciendo óleo y eso hace grande a un artista. Por eso yo pienso que Marta también está llevando ese camino y lo llevará hasta lo más profundo de las artes plásticas.